Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué, por qué, por qué, por qué Por, por, por qué Niggi, niggi, niggi brown, nigga Llevo a la cama sin crear fama Creando temas pa' mis panas Buscando lana y menos problemas Salir del barrio es mi dilema Pasó la noche entera con bateras Ocho enteras que retupan cuando pulo gemas Vivo en loqueras, en rayas con funeras Alcohol en las aceras, con gorras y visceras Si tú los crías, me sacaran las vísceras No creo en policía, ni en blanquitos con gorritos Tengo a mi equipo armado hasta el hocico Jugando con mozico, ya soy un clásico Escribo y edifico, me salgo de lo físico Mi negro colonístico, resulta técnico Superestar con mis ándidas Las ocho en la batería Mackie puso la pista y yo pongo flow El tino de mi barrio dice cuando marco un gol No soy la fama, como llaman al difunto este rato Sientan la presión, traje todo el porte Mi viaje musical sin pasaporte Sientan la presión, traje todo el porte Vuelvo a la cama, pana, sin crear fama Sientan la presión, traje todo el porte Mi viaje musical sin pasaporte Sientan la presión, traje todo el porte Vuelvo a la cama, pana Suéltame, pita El negro dinamita vuelve al mai Mis perros siguen fieles con brocha y Sprite Así que no biches, don't cry Estable si me siento high Escucho cypress y cypher de los Jackson 5 Sigo mi style Dirty fucking lo apadrina Cuidado mi catrina Le atine a tu barrio al primo Escribo fino y con tu combo no combino Estoy al filo de poderte aniquilar Yo soy un killer, el dealer de mi corte Ni de sur ni de norte Del centro donde nos esconden Del redondel, a mi la Juan y Caunces Formamos un desastre, sin sastre que lo arregle No tengo reglas, sigan viviendo en tabla Si no cojan consejos cuando Nicky Brown les habla Rimas macabras, el mago me llama cadabra The real hip hop, original good clap Sientan la presión, traje todo el porte Mi viaje musical, sin pasaporte Sientan la presión, traje todo el porte Vuelvo a la cama pana, sin crear mamas Sientan la presión, traje todo el porte Mi viaje musical, sin pasaporte Sientan la presión, traje todo el toque Vuelvo a la cama pana Niggi, niggi, niggi Brown, niggas 8, 8 toneladas de puro flow D.K. y maquiler Umba, niggas Suscríbete al canal Suscríbete al canal